Buena gente, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo Master Win. Hola, ¿qué tal, tío? Hola, ¿qué tal? Estas llamadas así que me pegas tú de improviso. Master, tengo algo muy importante a hablar contigo. ¿Qué está pasando en PlayStation? Bueno, cuéntame, dime, dime, porque yo creo que ya lo sé lo que quieres, ¿eh? Bueno, había mucha gente que lo decía, decía, che, a ver cuándo volvéis desde el vídeo de PS Vita, que ya vete tú a saber los meses que hace de todo eso, y ya nos decía, a ver cuándo volvéis otra vez a hacer cosillas. Pero bueno, no han salido, no han surgido, había muchas cosas que hablar, pero bueno, esta es una importante, y es el lanzamiento del hack, es algo que ha salido a lo largo de todo este tiempo en Internet, en YouTube, la gente está hablando de él, y es el lanzamiento del hack de PlayStation 4. Yo lo interpreto como un plan, de hecho ahí está el título, en plan malévolo para estas navidades. ¿Qué hay de verdad en todo esto, Master? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu punto de vista? Te he querido invitar porque tú eres un experto en esta materia, yo lo veo desde el punto de vista de usuario, de jugador. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo lo tengo bien claro, ¿no? No sé cuántos estarán de acuerdo conmigo, pero para estas navidades te voy a ir haciendo una serie de preguntas, ¿no? Y me vas respondiendo, igual que me podría responder cualquier persona, y ya verás como cualquier persona puede llegar a la misma conclusión que vamos a llegar aquí ahora, ¿no? Estas navidades, ¿qué videoconsolas son las que van a estar punteras a la venta, Maca? Pues obviamente Nintendo Switch, porque todo el mundo quiere tener una Nintendo Switch, todo el mundo la queremos. Es la moda, es la que todo el mundo está ahora mismo en boca de todos. Es la que pinta la triunfadora para estas navidades, ¿verdad? Si nadie hace nada más, esa sería posiblemente la ganadora para estas navidades. ¿Qué otra videoconsola? Pues la otra videoconsola es la, ya un poco más para elitistas, para gente que tenga más pasta, la Xbox One X, que es la que saca los 4K y la que te, digamos, pega el salto de calidad. Y por otro lado, pues la otra Xbox. ¡Potencia, ¿no? Sí, sí, la potencia para el amigo de Sassel, que le vamos a mandar un saludo. Un saludo, Sassel. La potencia, ¿no? Digamos. Entonces, tenemos Sasui compitiendo contra una Xbox y después tenemos... Todavía tendríamos la Slim, ¿no? La Xbox S, que también, la Xbox One S, que también, pues bueno, tiene su público, va a ser muy económica, va a traer unos packs con juegos muy, muy apañados. Entonces, pues, ese es otro que también, por ahí Microsoft, también va a llevarse ahí cierto dinerillo. ¿Nintendo y Microsoft son, por lo tanto, posiblemente las ganadoras para estas navidades? Sí, sí, yo estoy convencido. ¿Y PlayStation? ¿Qué pasa con PlayStation? Ella siempre es la ganadora en todo, es la dueña del éxito haciendo publicidad como ninguna, ¿no? Todos sabemos el éxito de PlayStation, ¿no? A lo largo de todo este tiempo. Y podríamos decir que es la que más ha despuntado. ¿Qué pasa con PlayStation para estas navidades? ¿Qué va a presentar ella? Pues no va a presentar... Bueno, fijaros bien que PlayStation ha pegado un batacazo muy gordo en estos últimos meses, ¿no? Con la PlayStation 4 Pro, con las VR que no han vendido prácticamente nada. Entonces, lo que tenía que presentar en navidades era eso. Si no lo tiene para presentar, pues... ¡Uff! ¿Qué presenta Play? Entonces, la Play 4 sí va a tener su venta, va a tener su público, va a haber gente que se va a comprar los packs con el Call of Duty, con el FIFA, con los packs que presenten. Pero PlayStation 4 ya está un poco ya a cuesta abajo, ¿no? Porque es la clara perdedora para estas navidades PlayStation. PlayStation sabe que no tiene que competir ahora mismo contra ellas porque su videoconsola ya lleva años en el mercado y no presenta ninguna navidad para que todo el mundo diga, me voy a comprar una PlayStation estas navidades. No, no, la gente va a querer, pues, la nueva de Microsoft o la Switch, que es la que acabo de salir. La consola que está revolucionario, ¿no? Consola híbrida, portátil, donde quieras, como quieras y cuando quieras. Entonces, una vez que tenemos claro estos tres puntos, ¿no? Es, entonces, si PlayStation va a ser la clara perdedora de estas navidades, ¿qué ha pensado PlayStation para no quedarse atrás con sus competidoras estas navidades? Bueno, pues yo creo que han tirado de la vieja escuela, supongo que en las reuniones que tienen ellos, ¿no? Debatiendo por qué han fracasado con PlayStation 4 Pro, por qué han fracasado con VR, han intentado innovar, han intentado ir por delante, ¿no? Porque, fijaros bien que VR es el darte unas gafas a un precio asequible, la PlayStation 4 Pro es una evolución, un poco más apostar por la potencia, ¿no? Aunque sabiendo que venía Project Scorpio, pero bueno, ellos también han apostado por sus 4K, pero han fracasado. Entonces, yo creo que PlayStation ha dicho, vamos a tirar por lo que nos dio éxito en el pasado. ¿Y qué es lo que nos dio éxito en el pasado? Pues esto. Bueno, hackear, hackear tu videoconsola, ¿no? El hackeo de las videoconsolas es lo que hace que una videoconsola muerta o en camino de la extinción, o que no va a tener cierto éxito en cierto momento, es lo que provoca que terminen de vaciarlas de las tiendas, ¿no? Entonces PlayStation ha dicho, señores, liberar hack para estas navidades, para que todo el mundo diga, espera, espera, PlayStation 4, ya hay un hack para ella, entonces vamos a comprarnos una PlayStation, porque así podemos jugar a los juegos gratis, podemos ponerle de todo sin tener que gastarnos un... Y aquí llega el rollo pirateo, y es de lo que va a tirar estas navidades, sin duda alguna, PlayStation. Fijaros bien, 4 años de catálogo, máster, 4 años de catálogo de juegos, son muchos juegos pirateables. La gente dirá, coño, me compro una PlayStation 4, tengo 4 años de catálogo, que son un montón de juegos que puedo meterle ahí, y la verdad es que sí, es una idea que mucha gente dirá, no, está flipado, no, no, continúa máster. Bueno, pues ya está claro, por lo tanto, si PlayStation tira de hackeo, entonces puede empezar a pensar en competir contra los que van a estar triunfando estas navidades, porque cuanto más se corra el rumor de que hay hackeo para la PlayStation 4, más posibilidades de que estas navidades cualquiera diga, espérame, compro una Switch que valen un pastón los juegos, o la nueva Xbox, y otro pastón en juego, que le compras un juego a tu hijo, lo juega tres veces, y al cuarto día lo tiene allí tirado, y no vuelve a cogerlo, y dices tú, joder, que 60 euros me he gastado en ese juego, y no lo juega nadie. O me tiro hacia una PlayStation 4, con un catálogo de dos pares de cojones, y empiezo a descargar juegos con mi ordenador, y se lo voy metiendo a mi hijo, y si no quiere jugarlo, pues a tomar por culo, lo borro, si hace falta. Bueno, pero máster, vamos a ver un detalle, ¿no?, porque la gente estará diciendo, vale, estáis hablando mucho de suposiciones, de cosas, pero no, no aportáis indicios, no aportáis pruebas, ¿no? Vamos, háblanos un poco tú que andas por la escena de los hackers, y un poco las escenas de todo tipo de consolas, háblanos un poco de cómo puede ser el proceso, de hecho estás viviendo tú un poco la escena de Switch, ¿no?, cómo ha nacido, cómo va saliendo. ¿Cómo es realmente la escena de una Play 4, no? ¿Qué pasa? ¿Que llegaban cuatro años después del lanzamiento y misteriosamente sale el hack? ¿O puede ser que PlayStation le haya dado los detalles, los archivos, los datos, alguna información para que eso suceda? Porque eso no puede suceder de la noche a la mañana, ¡pam! Yo lo voy a dejar bien claro, ¿no? Y creo que podríamos mostrar ahora mismo esta página, ¿no?, en la cual se ve claramente, por ejemplo, como lo hacen todas las empresas, pero aquí con Nintendo, fijaros bien, aquí dice que te dan una recompensa entre 200 a 20.000 dólares si presentas un bug, un hack, un exploit, algo que pueda dañar a sus videoconsolas. Actualmente Nintendo, por ejemplo, solamente paga por la 3DS, que es la que sigue teniendo muchas ventas y la que le interesa, y por la Nintendo Switch. La Wii U le importa un carajo lo que hagáis con ella, al igual todas sus anteriores videoconsolas. Lo que le importa es su novedad, lo que están actualmente sacando dinero por ello, lo que vende, exacto. Por lo tanto, si yo soy un hacker, ¿vale? Supongamos, yo soy un hacker, estoy todo el día aquí programando y haciendo ingeniería inversa, etcétera, etcétera, para hacer que esa videoconsola haga lo que a mí me dé la gana. Cuando yo lo consigo, se lo regalo gratis a todo el público, o voy a Nintendo y le digo, mira, aquí he conseguido poner todos tus juegos gratis y he hecho de todo con ello. Esa empresa automáticamente va a cogerte y va a decir, espera, mis mejores expertos han intentado hacer que esto no ocurra y ahora llega este tío aquí y nos trae que ha hecho lo que le ha dado la gana con Nintendo Switch. Bueno, pues automáticamente ese tío está contratado, te voy a pagar 20.000, o lo que haga falta, te pongo un piso en Marbella, ¿sabes? Y lo que necesites, y te meto en mi flota de trabajadores pagándote un puto pastón todos los meses para que tú sigas creando el diseño y la seguridad de mi videoconsola para que esto no pueda ocurrir hasta que a mí me dé la gana. O sea, Nintendo Switch, por ejemplo, en estos días hemos visto cómo han liberado Pegasui. Pegasui, un hackeo tal, en fin, podéis pasaros por el canal de Masterwing. ¿Quién es ese? No lo conozco. Podéis pasaros por mi canal, ¿no? Y echarle un vistazo a la escena de la Switch, cómo ha ido avanzando, incluso cómo fue la de la Wii U. Y os vais a fijar y lo vais a ver bien claro que eso es algo que no ocurre porque sí, sino que los hackers van preparando todo esto. Se les da información privada por parte de estas empresas para que puedan hacer el modus operandi adecuado y una vez que lo tienen todo listo, eso se queda ahí guardadito en un cajón hasta que Nintendo pega un telefonazo o manda a sus Men in Black, ¿no? Y le va y le dice al hacker, hacker, estas navidades quiero que suertes Pegasui porque se va a flipar la peña creyendo que va a tener juegos gratis, no va a tener una mierda, no vas a poder jugar al Mario Odyssey en tu Nintendo Switch gratuitamente, ni de coña, pero le soltamos esto, la peña se hace ilusión y empiezan a llegar los hackers de segunda y tercera división y empiezan a trabajar en Homebrew y a sacar cositas para estas videoconsolas que la peña se ilusiona y automáticamente, ¿qué produce esto? Bueno, pues que haya una demanda, que haya un montón de gente creyendo que si compra esa videoconsola y la tiene ahí hackeada, no dentro de mucho pueda jugar a juegos gratis, lejos de la realidad, no va a jugar nadie a un puto juego gratis, ni en la Switch, ni en la PlayStation, ni en nada, hasta que estas empresas no les den la gana, entonces ellos sacan todo el hype, ¿no? para estas navidades de que hay hack para esas videoconsolas, tú vas, te la compras porque crees que vas a jugar y dentro de un año lo mismo aún sigue sin que haya un hack en condiciones, sino que lo que hay es una entrada, pero que no tienen el kernel y que no termina de funcionar las cosas, en fin, eso se lía muy mucho y hasta que eso termina funcionando, creerme, se hace, ¿cuándo, cómo y dónde quieren estas empresas? Como la Nintendo Switch, ¿no? Cuando quiero, como quiero y donde quiero, pues así lo hacen. Exacto, te lo estás diciéndole el anuncio. Así lo hacen ellos, ni más ni menos. Entonces quiere decirse que PlayStation 4 ha decidido que es el momento ya de liberarlo todo, hemos visto PlayStation 1. Es su manera de competir en estas navidades, claramente. Vamos a hablar un poco, PlayStation 1, la consola, ¿por qué triunfó? Porque era un salto generacional de 3D, del 2D al 3D, eso por supuesto, era una pedazo de consola, barató los costes de los juegos, pero ¿por qué triunfó? Porque salió el hack desde el día 1, el famoso chip, las tarrinas hasta arriba de juegos, creando una mala educación, eso sí, todo el mundo se desee. Yo tengo amigos, yo tengo amigos que estuvieron trabajando en fábricas de Sonic y me han contado cosas que te quedas como diciendo, ¿cómo? Que se daba el modelo a la gente que estaban allí trabajando, todos ellos sabían cómo se hackeaba la videoconsola en la misma empresa. Claro. ¿Cómo es posible eso? Bueno, todos esos trabajadores hicieron el agosto hackeando la videoconsola en una tienda de barrio, no lo va a hacer un trabajador de Sony, por supuesto. PlayStation 2, por aquí la muestro también, otra consola que fue pirateada casi desde el día 1 y también fue un éxito rotundo, traía DVD, que era la moda en aquel entonces, entonces la gente pues se compraba la consola y el DVD para casa y era un 2 en 1 y molaba. Pero después cambiaron el chip, después a partir de la 2 cambiaron el chip y PlayStation empezó a hacer las cosas de otra manera y ya el hack no llegaba así como así. Porque ya tenían la fama, en la 3 ya no necesito sacar un chip y prostituir la consola desde el día 1, ya tenían la fama, ya era PlayStation. Ya sabía que las ventas iban a salir disparadas y salieron, en la 3 y en la 4 y todo les va de puta madre. Y lo mismo en esa jugada han ido haciendo las demás empresas. Si en caso la que podemos ver que se ha quedado un poquito más corta a la hora de hacer eso es Xbox, ¿no? Sí, la 360 se consiguió pero la One no hay ningún rumor y yo creo que tampoco... Bueno, hay cosillas, hay cosillas pero no termina de fluir como tendría que estar fluyendo en comparación a las demás, ¿no? Y bueno, entonces en definitiva PlayStation 4 su plan es libero el hack, ¿no? Que ya lo hemos visto que está en cierto modo liberado para algunas versiones. Vamos dando hasta la versión final o hasta versiones poco... poco viejas, ¿no? Digamos, más actualizadas y al final pues lo liberan una cosa parecida a la PS Vita que ahora mismo a día de hoy está totalmente broken, ¿no? Que está totalmente rota y se puede piratear y se puede meter todos los juegos que quieran Una 3DS, una PS Vita una Wii U todo eso está hiper mega reventado, ¿no? También está ahora de moda, ¿no? Que han sacado el hack hasta últimas versiones de la PlayStation 3 y que se le puede hacer un hijo cuando antes era un poco más complicado y lioso poder tener tu PlayStation 3 hackeada Bueno, pues ahora ya le podemos hacer de todo y coño, qué casualidad que también sale para estas Navidades PlayStation ¿Estás pensando en que te vacien las pocas PlayStation 3 que quedan en las tiendas por ahí, ¿no? Para estas Navidades La tienda de segunda mano por lo menos No saben nada No saben nada Bueno, PlayStation 4 por lo tanto es la única cosa que le queda ahora para Navidad porque las otras marcas lo van a reventar Y así compite con las demás Exacto Sí, sí Bueno La gente nos puede dejar por ahí abajo por los comentarios seguramente desde sois unos mongolos desde no tenéis ni puta idea hasta creo que tenéis la razón os invito a todos a que dejen por los comentarios lo que les apetezca o que debatan con nosotros sobre este tema Ando pensando, Maca en realizar un vídeo que se llame posiblemente, ¿no? Los haters del hackeo, ¿no? Sí, bueno Los haters del hackeo Hay que interpretar esto un poco, ¿no? Porque a lo mejor la gente que ve este vídeo puede pensar Esta gente son defensores del hackeo son gente que no ha comprado un juego en su vida gente que no que son los que van a hundir a las empresas Somos defensores del hackeo y de la modificación pero no somos partidarios de el pirateo Son cosas muy distintas Lo he explicado en vídeos anteriores ¿no? En mi canal Y aquí una vez más lo digo Tú puedes modificar tu consola Tú puedes hacer con ella lo que te dé la gana Pero en el momento que estás cogiendo un juego que vale X dinero y lo estás poniendo gratuitamente entonces es pirateo y nada tiene que ver con la modificación Si es cierto que se llega al pirateo a través de la modificación Pero hay muchísimas personas que disfrutamos y nos encanta modificar nuestra consola y meterle emuladores meterle aplicaciones de terceros y hacer mil cosas con ellas No directamente tener que ir a los juegos porque es que además los juegos ya los tenemos comprados y yo no necesito descargarme un juego gratis por ahí Pero si es verdad una cosa y aquí vamos a hacer una defensa al pirateo Fíjate lo que te voy a decir Maca ¿Cuánto valen esos juegos? Que tú que cada día están más caros y que tú coge un padre de familia coge y le compra un juego de 60 euros a su hijo lo juega tres días y al que hace cuatro lo tiene tirado en una estantería y no lo vuelve a coger nunca más y al otro día le pide otro juego a el hijo y tú vas y le compras otro juego más a la que le has comprado cuatro juegos y te has gastado 300 euros en esos juegos Maca ¿Qué ilusión tiene el padre en volver a comprarle un juego si está viendo que cada vez que le compra uno no lo vuelve a tocar en la vida? Yo lo veo desde el punto de vista de que el pirateo es la única herramienta que tenemos los jugadores de cara a poder castigar a esas empresas ¿no? Porque nosotros por ejemplo tú llegas y dices bueno este juego no me fío yo del todo no sé si estará bien me voy a las portales de videojuegos me voy a las revistas y sabes que están untadas y que si fulanito ha dicho que digan que es bueno va a ser bueno luego va a ser una mierda en fin el caso es que tú eres la única herramienta para castigar a esa empresa fíjate tú si no es para coger ahora y piratear el Battlefront y pasarte la campaña 20 veces ¿no? por ejemplo el escándalo que ha pasado con Battlefront 2 por poner un ejemplo ¿no? pero yo creo que esa es la única herramienta que tenemos los jugadores para poder castigar a las empresas que no lo hacen bien ¿no? y luego pues como jugador de videojuegos que amas los videojuegos pues cogerás y te comprarán los juegos que de verdad lo merezcan ¿no? los juegos que digan este juego se lo merece es un gran juego por ejemplo Cuphead ¿no? Cuphead el tío hizo un juegaco ¿no? de hecho hipotecó su casa y se volvió loco no era era más bien tenía que conseguir el juego lo hizo es una obra de arte y merece ser comprado ¿me entiendes? eso es un juego que merece ser gastado el dinero es más otro ejemplo distinto el Dragon Ball Fighters ahora para estas navidades Season Pass 109 euros pues eso merece ser pirateado ¿o no? ¿o no merece ser pirateado? dejadlo por los comentarios ¿no vas a pedirle tú que un padre se gaste 109 euros en un juego que lo mismo después su hijo juega 3 días y ya no lo vuelva a jugar nunca más? señores que el suerdo base de cualquier trabajador normal y corriente no llega a eso estáis locos con esos precios pero ya no solamente esos precios aquí en España ahora vete a América del Sur o vete a otros lugares donde la desigualdad económica creada a breve por los poderosos de este puto planeta ¿sí? crean una desigualdad económica que es que normal que hagan esta tú coges y miras los índices de donde hay más pirateo y allí son los putos dueños del pirateo en todos estos países latinoamericanos ¿por qué? pues porque le estás poniendo los juegos al mismo precio que están aquí en Europa aquí en Europa se gana 7 veces más que allí y tú quieres que allí también lo compren por normal que los chavales pirateen su videoconsola y que lo sigan haciendo y le den por culo a las empresas multimillonarias pero claro también hay una cosa y es que muchos dicen ah sí es que la empresa bueno ellos sacan mucho dinero vendiendo consolas pero ¿qué hay de las first parties de las empresas que hacen videojuegos? ¿van a dejar de hacer videojuegos para estas empresas? ¿ya no lo van a hacer más? señores pero si cada día salen más empresas o sea pegas una pata en una esquina y salen 7 empresas nuevas diseñando videojuegos todos están queriendo poner su videojuego en una consola y si lo consiguen y le piratean el juego les importa una real puta mierda hay documentos por ahí que lo dicen y lo explican bien claro que no daña al mercado la piratería ¿te acuerdas el documento que salió? de hecho es un documento que tiene ya algún tiempo pero ahora en estas últimas semanas se ha tenido un poco lo dejaremos aquí en los comentarios en la descripción también lo tenemos por ahí es un documento muy conocido ya por la comunidad pero lo dejamos también son las pruebas de eso ¿no? ese estudio que hizo la comunidad europea de si la piratería podía causar impacto en las ventas o no y se demostraba que era al revés que el que no iba a comprar el juego no lo iba a comprar pirata o original tú no vas a comprar ese juego y no te lo compras te lo pirateas pues a lo mejor tiene una posibilidad remota de que en el futuro digas coño que juego más guapo me lo voy a comprar se hackean el juego ese tío se hincha a repartir juegos hackeados como aquel que dicen que lo va a jugar free to play y todo el mundo habla de ese juego le dan ahí pues un decir oye pues este juego no lo hubiera conocido nadie ni en su casa gracias a que ha sido pirateado todo el mundo está hablando de él y esa empresa no ha cogido todo el beneficio que esperaba pero y la fama que ha ganado a partir de entonces el próximo juego va a ser más vendido y el próximo aún más ¿por qué? porque se ha ganado la fama gracias a que todo el mundo la ha tenido gratis como aquel que dicen después saben perfectamente que la gran mayoría lo van a comprar en sus próximas ediciones ellos lo que quieren es fama porque si no tienes fama tu juego no llega a la consola ni siquiera y entonces te quedas ahí tirado entonces ¿se puede decir que las mismas empresas hackean sus propios videojuegos para tener más fama? pues hombre pues hombre un juego del calibre por ejemplo del Assassin's Creed Origins pues ese sí que a lo mejor lo han protegido los primeros días para que no pierdan las ventas de la exclusividad ya tienen hecho el negocio esta gente pero yo por ejemplo esta semana estaba viendo por ahí la semana 1 ya estaba hackeado el Destiny 2 hay juegos que salen hackeados antes del lanzamiento de hecho fíjate bien que el caso del Assassin's Creed Origins lleva tanta protección de nubo y todas esas protecciones que le meten que la versión pirata va incluso mejor más fluida y come menos recursos del ordenador que la versión original o sea es totalmente de chiste pero bueno es triste pero es una realidad es una realidad es que sé tío están locos estos romanos en fin hay mucho más que hablar mucho más que comentar y seguir diciendo sobre todo esto pero vamos ahí cortando ya el video ¿verdad? porque si no se nos va a quedar esto demasiado largo no quiere un video tan largo entonces bueno nos quedamos con el dato Playstation 4 posiblemente en estos meses de aquí a lo que queda navidad es el Ancel Hack full ¿no? ahora mismo funciona para ciertas versiones no me acuerdo exactamente cuánto lo estuve publicando el otro día hasta 4 no sé cuánto hay hasta cierta versión pero bueno yo creo que hasta la 5.0 sabemos por los hackers que hay hackeo para la Playstation 4 y ya salió el 5.01 incluso yo sé que no quiero decirlo pero lo voy a decir que en la 5.01 también funciona el hack que hay pero el rumor que hay de momento es no actualice a más de 5.0 bueno ahí lo dejo ese punto y ya saldrá pues esa es la cosa ¿no? que hasta 5.0 llega el hack en Playstation 4 estas navidades posiblemente milagrosamente llegue hasta la 5.1 y bueno ¿por qué pasa eso? y cuando pasen las navidades saldrá un parche que lo mismo se lo carga todo y todos aquellos que se compraron la videoconsola como se les haya actualizado a tomar por culo el hackeo y se ven con una Playstation 4 que van a tener que volver a comprar juegos ¿sabes? dinerito al bolsillo de Sony bueno esta es la idea lo dicho invito a toda la gente que siga este vídeo va a estar subido tanto al canal de Master como al mío los seguidores de Master Win dejad por ahí abajo por los comentarios vuestra opinión mis seguidores que son un poco más de otro rollo pues también si queréis intervenir y dejar ahí vuestra opinión también os invito y nada muchas gracias Master por haber pasado este rato y si queréis más vídeos de este tipo así de charla pues like ahí a muerte ¿no? es que si nosotros vemos un chorro likes pues oye pues haremos más si no pues esperaremos ocho meses como el de la Playstation Vita ¿no? hasta este ¿no? todo va todo va llegando bueno pues nada pues nos despedimos saludos abrazos para todos Master un placer como siempre ha sido un placer también estar por aquí con todos vosotros y nos vemos en el próximo videotutorial hasta luego 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 Gracias.